Hola que tal mis amigos aquí Carvajal Plomín saludándolos una vez más Hoy en este día vamos a ver como soldar correctamente el cobre Si vamos a aprender en este día como soldar cobre Como pueden ver vamos a poner este adaptador aquí en esta punta del cobre Esto es para poner enseguida una llave de patio Entonces como ustedes pueden aprender a soldar algo fácil, algo sencillo Algo que usted mismo lo puede hacer Si primeramente que lo que vamos a hacer Vamos a lijar aquí nuestro cobre Para que esté completamente limpio Una vez lijado Entonces usted puede proceder con la pasta o ácido Como usted le quiera llamar que sería esto Si entonces que es lo que va a hacer Le tiene que poner pasta aquí al adaptador Adentro del adaptador Y en la punta del cobre Si entonces vamos a ver ahorita enseguida como Soldar correctamente el cobre Para que después no haya fugas de agua Necesitamos una antorcha o soplete Como usted le quiera llamar Y lógicamente que nuestro Nuestra soldadura Si entonces que es lo que vamos a ver Primeramente vamos a calentar del lado de abajo Para que cuando usted ponga la lumbre En el lado de arriba ya abajo ya esté caliente Y de esa forma La soldadura puede concentrarse correctamente Si entonces vamos a ver Como soldar Como le había dicho Tiene que calentar Primeramente el lado de abajo Si ya cuando usted vea que se está poniendo como oscurito Ahora ponga la lumbre del lado de arriba Ahí está Miren como se derrite la soldadura Si ya una vez que la soldadura se derritió completamente bien Deje pasar unos 2-3 segundos Y enseguida comienza a limpiar Si una limpiadita así Sencillo No le de muy duro Ni tampoco le pase mucho Si esto es nomás para limpiar Si ahí queda ahí la soldadura Después que es lo que tenemos que hacer enseguida Esperar un poquito de tiempo Para poder darle una limpiada Eso de limpiar Eso es muy muy importante Para que con el tiempo No se le pique la soldadura No se le pique el cobre Esa es la razón De que tiene usted que limpiar En la parte donde usted trabajó Donde se calentó todo eso Ok Y que es lo que sigue después Instalar aquí nuestra llave Si Vamos a esperar a que se A que se enfríe poquito Desde enseguida ponemos nuestro Nuestro teflón Y después vamos a ponerle un poquito de sellador Y enseguida vamos a poner aquí nuestra llave Que en este caso quedaría terminada Así Así es que mis amigos Espero que les haya gustado este video Si quieres saber más Inscríbase a mi canal de Carvajal Plumbing Gracias a mi canal de Carvajal Plumbing